... ...Franco, señores, señores, rapito, recordamos, grilla de partida, así se larga la final de ABC también 400. Matías Percibati y Ariel García Gorsi en la primera fila, Ariel Calaza y Alejandro Grassi en la fila número 2, José Mecina y Pedro Percibati en la número 3, Oscar de Oliveira y Oscar Cano en la número 4, Matías Marega y Gabriel Presa en la número 5, Cristian Juan y Obregón de Almeida en la número 6, la número 7 para César Rojas y Nicolás 40, Darío Pérez y Jorge Damián en la número 8, la número 9 para Julio Crebatín y Brian Rodríguez, Ariel Sallago en el puesto 19, el líder del campeonato después de la exclusión parcial en la serie. Se va a alargar, todo listo, todo preparado, avanzan los autos en la recta y está a alargar, Percibati, 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 Percibati por adentro, va a darse a gol, por afuera, porque prevalece, de atrás, de atrás se viene el campeón, se viene la mano, sin amanecer que Crebatín, bueno, el frenaje de la curva número 1, ahí está Percibati adelante, Jorge se mantiene en la segunda ubicación, ahí va, ahí va por adentro, va por adentro Ariel, va por adentro Calaza, también tratando de ganar ubicaciones, ahí viene también la maquina de gracia que se mete cuarto, quinto, esta vecina, ya está en la jornada la curva número 2, encaran la recta ahora, ahí va la empleada de aceleración, se viene, se viene García, se viene Gors para adelante, le voy a ir a buscar, le voy a ir a buscar a Matías Percibati, los de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, peleando por esa ubicación, se va un cachito por afuera, allí la maquina, en este caso, de que le corresponde, nada más y nada menos, que haga Cristian Juani por afuera, por afuera, iba, iba Julio, iba Crebatín, tratando de no ubicaciones, García Gors que va por afuera, se pone un cachito de costado, en el frenaje de la horquilla, va por adentro, va por adentro Ariel, va por adentro Calaza, ahí se engancharon, se engancharon, mira Crebatín, Crebatín también está enganchado, también allí sufrió un toquecito, en la zona de la horquilla, en cara a la recta, vienen para la última curva, Percibati, ¿quién manda? Después de ese toquecito, fueron varios los que trataron de esquivarlo, y perdieron referencias, allí en la zona de la olla, manda por el momento, Matías Percibati, García Gors, que lo quiere seguir de cerca, atención también, con lo que ocurre con Calaza, con Grassi, que están peleando por la tercera, y cuarta colocación. Pasan por recta principal, cumpliendo la primera vuelta, primer giro de carrera, van rumbo a la curva, número uno, se escapa Matías, se escapa Percibati, mientras tanto, va, 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 va Calaza, va Ariel por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, no puede, no puede con García Gors, allí están, doblando la curva número uno, buena, buena partida, ahí Presa, Presa que se va un poquito de largo, en el ingreso a la curva número uno, se va, se va al trompo, hay trompo de una máquina, mirá vos, qué lástima, se fue al trompo César, se fue al trompo Rojas, lamentablemente, mientras tanto, lo buscó Ariel, lo buscó a Sallago, ya, ya está ubicado, en la posición número once, el puntero, el campeón, ¡ay! se pegaron, se pegaron allí dos máquinas, dos líderes del campeonato, hablamos de Sallago, y de Crebatín, los dos primeros, están, noveno y décimo, respectivamente, en el clasificador, habiendo largado, retrasados, desde el último lugar, gran remontado del de Cañuelas, se viene Graci, para adelante también, lo va a ir a buscar, a la máquina, en este caso, de Ariel de Calaza, ahí están encarrando la recta, se viene Vecina, se viene también, la máquina de buscar arriba de Oliveira, van en búsqueda de la última curva, van a tomar contacto con la recta, mientras tanto, allí viene, allí viene la máquina de Crebatín, va Julio, va Julio, va Julio, va Julio, va Crebatín por afuera, va Crebatín por afuera, se manda Sallago por adentro, ambos quieren ir a buscarlo, a la máquina de Matías Marega, ahí viene Pedro Parchivati, delante de ellos, están buscando la recta principal, segunda vuelta, segundo giro de carrera, que se cumple, aquí, en el Roberto Moura, de la ciudad de La Plata, van a ir rumbo a la curva número uno, ahí está, la imagen que sigue, al puntero de la carrera, ahí está, Matías, ahí está Parchivati, va, va, Calaza, va, Calaza, Crebatín como Sallago, ascienden en el clasificador, lo pasaron a Pedro Parchivati, y a Matías Marega, respectivamente, se reordena el clasificador, adelante, Matías Parchivati manda, con una diferencia de 36 centésimas, sobre García Gors, tercero, está Calaza, cuarto, Graci, quinto, Messina, se rearma la carrera, hay cambios posicionales, y vamos viendo quiénes son los más rápidos en pista. Y ahí está García Gors, que ha tocado un poquito a la tierra, la parte interna, salía de la olla, y se viene, se viene por afuera, Ariel, por Calaza, por Calaza por afuera, por Calaza por afuera, no puede, no puede allí, fabricar la maniobra de superación, pasa, vecina, ahí pasa la máquina de Oliveira, y ahí está Sallago, y Julio Crebatín, y un poquito más atrás, viene la máquina, en este caso, que le corresponde a Matías Marega, están buscando ya, el tránsito de la recta, puesta los punteros, que van de rumbo a la última curva, que pegadito que están, uno, dos, tres, cuatro autos, peleando por la punta de la carrera, ahí, ahí están encarnando ya, la recta principal, señoras, señores, se cierra la vuelta número dos, se abre el giro número tres de carrera, se abre la vuelta número tres, con una diferencia ínfima, y una pelea tremenda, por la punta de la competencia, separados por 16 centésimas, primero y segundo, por solamente medio segundo, con el tercero, y 73 centésimas con el cuarto, hay una batalla tremenda, se le viene Sallago a los que de Oliveira, y Graci, Graci que va, intentaba allí con Calaza, no lo pudo superar, dobla Messina también, que por ahora se mantiene en el quinto lugar, Sallago que está, que está acercándose a la máquina de Oscar Oliveira, ahí viene Julio Crebatín también, mientras tanto, ahí va García Gors para afuera, vos por afuera el de Moreno, vos por adentro, el de Ramos Mejía, peleando mano a mano, por la punta de la carrera, palo a palo, allí están negociando ya, la zona de este caso de la olla, se viene, se viene otra vez, se viene Ariel, se viene Calaza, le va a ir a buscar, le va a ir a buscar, allí el auto número 32, se viene, se viene el de Hudson, para adelante también ya están, buscando la recta, vieron para buscar, la zona de la horquilla, se pone el costado García Gors por adentro, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió casi, casi, casi puede meter el auto entero, está Matías, está Perchivate adelante, que aguanta estoicamente, las primeras ubicaciones. Lo perdonó, le perdonó la vida, porque obviamente, podía haber toque, son compañeros de estructura, Calaza que lo sigue de cerca, García Gors, trata de que no se le escape, en esa lucha por el lugar de escolta, no lo quieren dejar escapar, al de Ramos Mejía, comienzan a apretarse absolutamente todos, Mecina está quinto, está sexto de Oliveira, está séptimo Sallago, octavo Crebatín, noveno Marega, hasta diez para Perchivate. Sexto Sallago ahora, está sexto Sallago, no pudo pasar, a la maquina de Oliveira, se viene, se viene Julio, se viene Crebatín, también para adelante, va el campeón, va el campeón de la categoría, entra en la sección, mientras tanto, ahí viene la maquina de Mecina, ahí está, también se viene, se viene Calaza, se viene también Graci, todos van a ir en busca de García Gors, y se acerca, se acerca Ariel, se acerca Sallago también, está impresionante la carrera aquí. Hay récord de vuelta, 1'20' 911, un vueltón para Ariel Sallago, que comienza a acercarse al lote de punta, lo tiene a tiro, en la mira, a Mecina, que está quinto. Y ahí está Ariel, que intentaba por adentro, con García Gors, se corría, se corría a la parte trasera del auto de Gors, está, está inestable, la parte trasera, ahí va por afuera, va por afuera la maquina de Calaza, ahí están transitando ya, la zona de la horquilla, van a tomar contacto con la recta puesta, señoras, señores, estamos recorriendo la vuelta número 4, vienen para el giro número 5, ahí aparece Sallago, aparece Crebatin, aparece también la maquina, en este caso de Oscar de Oliveira, ahí van, van en búsqueda, nada más que la zona de la última curva, aquí está el de Moreno, que es por ahora, y sale por ahora, aguantan a hacer una ubicación, cuando Presa, ahí viene, Presa que viene también, tratando de ganar ubicaciones, están pasando por recta municipal, cumplen la vuelta número 5, quedan 7 para el final. Vuelta número 5, que se cumple 41 centésimas, que separan al primero del segundo, 56 con el tercero, que es Ariel Calaza, 1'24 con el cuarto, que es Graci, quinto está Messina, a 12'17, a 3'73, ya está se salvo. Vamos por afuera, vamos por afuera Calaza, se tocaron el trompo, trompo de Calaza, se tocaron así con el auto de Gors, intentaba por afuera, se alcanzaron a rozar, se fue al trompo Ariel, se fue al trompo Calaza, y ahí está, también detenido, la maquina de Rojas, en la salida de la curva número 1, está segundo, está segundo García Gors, pero se le viene, se le viene Graci, lo va a ir a buscar, atención señores, hay lucha por la segunda ubicación, se viene Messina, se viene también Ariel Sallado, es impresionante la carrera, cuando estamos en 5 de competencia. Es tremendo, como están batallando, por el segundo, tercer, cuarto lugar, esto lo favorece a Matías Percivati, para escaparse adelante, ahora Messina, ve como se agiganta la imagen, del de Cañuelas, desde el líder del campeonato, detrás suyo, viene de récord tras récord, Ariel Sayago, 1, 24, 42 en la vuelta anterior, y ahora va a la superación de Messina, lo quiere buscar por adentro, le cierra la puerta. Y ahora, y ahora va por afuera, bloqueado, 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 y el de costado, de costado, de costado lo sacó, lo sacó, esa incómoda situación, casi, casi, entran trompos, en la zona de la horquilla, bueno, tomó contacto con la recta principal, señoras, señores, están buscando ya, la vuelta número 6, 6, giro, 6, vuelta de carrera, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene allí, la moquina de Graci, Graci que entró en la sección del auto de García Gors, lo va a ir a buscar, le saca el auto de la trayectoria, va por afuera, mientras tanto, Sayago va a Comecina también, bloqueado, pero queda Perchivati, en el ingreso a la curva número 1, por afuera, Graci, 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 segundo, segundo Graci, segundo Graci, buena maniobra Alejandro, buena maniobra de Graci, para saltar al segundo lugar ahora. Esto es un carrerón, y toda esta pelea sigue favoreciendo a Perchivati, que ahora tiene la mayor diferencia de toda la carrera, y ahora va nuevamente Sayago sobre Mecina. Y va, y va Gors sobre la moquina de Graci, a ver cómo se define esta maniobra, va por afuera, va por afuera García Gors, Graci, Graci que se mantiene segundo, Mecina que se mantiene por delante de Sayago, están dejando atrás la zona de la olla, van a tomar contacto con la recta ahora, aceleran los vehículos, va, va por afuera, va por afuera Ariel, va por afuera Sayago, va por adentro Mecina, es Mecina, es Mecina que por ahora, y solo por ahora se mantiene, en el cuarto lugar de la carrera, comienzan a buscar la recta apuesta, Sayago que sale, sale de otra vez en otro radio de giro, va por la parte externa, lo va, lo va emparejando, y ya lo pasó, y ya lo pasó Mecina, está cuarto Ariel, está cuarto de Sayago, y otra vez, y otra vez García Gors, va sobre la moquina de Graci. Ahora Gors, que va a buscar nuevamente la recuperación del segundo lugar, pero ahora tiene otro problema, no solamente el de atacarlo a Graci, sino el de contener el ataque de Sayago, que fue por adentro, y casi se toca. Y ahí están los tres, los tres en una misma línea, Gors por adentro, por el medio va Graci, por afuera se va a Sayago Ariel, ahí va, va a hacer dos por uno, a ver si le sale o no, ya lo superó, a la moquina de Graci va por afuera, va por afuera, va por afuera, va por afuera Sayago, va por adentro García Gors, están los autos a la par, dejarlo atrás la curva número uno, se descansa del piano, así ya se hago, no lo pudo superar a García Gors, por momento será el segundo de la carrera. Momentáneamente fue segundo, lo superaron a Graci, pero ahora Sayago quiere ir por García Gors, obviamente no pudo en la curva número uno, tiene toda la vuelta, estamos recién en vuelta número siete, esto es un carrerón, pero se sigue escapando delante Perchivati. Sí señor, efectivamente, ahí está la lucha por el segundo lugar, ahí está García Gors, se viene Sayago, se viene también Graci, ahí viene Messina, que lo intenta buscar por el lado externo, está ahí, se pasó, se pasó Ariel, se pasó Sayago un poquitito, y lo superó Graci, y lo superó también Messina, se queda, se queda Sayago, a ver, a ver qué pasa con Sayago, viene, viene encarrando ya la recta, viene lento, viene lento Ariel, viene lento Sayago, a ver qué pasa con el piloto de Cañuela, está buscando la recta, viene para la última curva, allí parece volver a tener velocidad, Messina que va, va sobre Graci, se le ponía, se le complicaba un poquito, ahí viene Presa también, ahí lo veíamos a Perchivati, están encarrando la recta principal, vuelta, vuelta número ocho, quedan cuatro para el final, y otra vez Bariel, y otra vez va Sayago, y Calaza, Calaza que viene peleando con Perchivati, y allí van encarrando la recta, rumbo a la curva número uno, Sayago que ya lo superó Messina, ahí va, ahí va sobre la máquina de Graci también, el frenaje de la curva número uno, ahí, ahí gana una nueva ubicación, ahora Ariel Sayago. Se recuperó, habrá sido algún problema con un cambio que no entró, o algo por el estilo, porque recuperó su línea de marcha, y ahora va nuevamente, sobre el auto de Graci, el segundo García Gors, está exactamente a 4.40, de Matías Perchivati, el líder, en vuelta número ocho, cuatro del final, tres y fracción. Así es, efectivamente, ahí está García Gors, y ahí está Alejandro Graci, y los autos que están negociando ya, la zona de la olla, cuando la tardecita va cayendo, cuando ya, en la penumbra va ganando cada vez más terreno, aquí, en el autódromo de La Plata, y va por adentro, va por adentro, García, Graci, 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 Graci por adentro no puede, no puede allí, con la máquina, en este caso de García Gors, están encarrando la recta ahora, y ahí va, y ahí va Graci, lo saca la trayectoria, va por afuera, va por afuera, Graci, va por adentro García Gors, están ahora por los autos, van en búsqueda de la última curva, palo y palo, peleando por el segundo lugar, ahí están, transitando el ingreso a la recta, vienen para buscar la vuelta número 9, y quedan tres, quedan tres para el final, tres vueltas finales, aquí, en el Roberto Mouras de La Plata, en un final, para el infarto, en estas finales de ABC 1400. Y ahora, atención que entró en la succión, entró en la succión Ariel Sayago, para la superación de Alejandro Graci, a ver si le alcanza para pasarlo en la curva número 1, se cierra Graci, le cierra la puerta, pero por afuera lo intenta el de Cañuelas. Ahí va, ahí va el de Cañuelas, va el de Cañuelas por afuera, lo quiere superar, no lo pudo superar, a la salida de la curva número 1, ya lo intentó, ya lo intentó, a ver si puede o no, en la vuelta que viene, está, está pegadito a la máquina de Alejandro, está pegadito a la máquina de Graci, lo saca por afuera, lo saca por afuera, Mariel, vas allá por afuera, vos por adentro, vos por adentro, nueve vueltas, vienen para el giro número 10, van a quedar dos, se pasó rapidísimo, esta final le dio a 600 a veces a 1.400. Entretenida, y con el mote de Carrerón del segundo hacia atrás, porque la diferencia que hizo, de 5-0-8 Matías Perchivati, lo puso en nuestra historia, pero del segundo hacia atrás, no está nada decidido, hasta ahora, García Gors aguanta en el segundo lugar, Graci aguanta al tercero, le hacen diferencia en este sector, ¿estará con un cambio menos el auto de Ariel Sayago? Se viene, se viene Julio, se viene Crebatín para adelante, atención señores, con el campeón de la categoría, que allí está, el primer plano, para el auto número 1, detrás de Ariel, detrás de Sayago, pasan por recta principal, no es la lucha por la punta de la carrera, es la lucha por el segundo lugar, aquí estaba Julio, aquí pasaba Crebatín, que ya lo superó, también a la máquina vecina, y ahí está, ahí está García Gors, que ahora está tranquilo, en la segunda ubicación, se viene, se viene Ariel, se viene Sayago, lo va a ir a buscar a Graci, ojo porque se viene Perchivati también, en doble la vecina, ahí está Oscar Oliveira, también para ingresar, en la curva número 1, 10 vueltas, quedan dos para el final, rapidito, clasificamos. Le gana Matías Perchivati, 5.25 la diferencia sobre García Gors, segundo, tercero, gracias, cuarto, Sayago, quinto, Crebatín, sexto, mecina, séptimo de Oliveira, octavo, Marega, noveno, presa, puesto 10 para Calaza, los que están con el total de vueltas de carrera. Estamos, estamos en el Muelo Sport, estamos en el Roberto Moura de la Plata, vamos a ingresar en la última vuelta de carrera, ahí van acelerando, García Gors que sale un poquito de costado, se le viene Graci, Alejandro que le va a ir a buscar, se viene, se viene Ariel, se viene Sayago, se viene Julio, se viene Crebatín también, el campeón de la categoría, ahí están, dejando atrás la horquilla, tomando contacto con la recta, y aquí viene el puntero, para buscar lo que es nada más y nada menos, que le ingresa a la recta principal, para ver antes que nadie, el cartel blanco y el número 1 en negro, señal, señal inequívoca, de que estamos ingresados ya en la última vuelta, último giro de carrera, acelera Matías, acelera Percibati, allí está, ingresando a la recta, el cartel que le va, le va diciendo que tiene 2.900 metros finales, va, va Percibati a la victoria, mientras tanto Graci va sobre García Gors, y se viene, se viene Sayago, lo va a ir a buscar, va Ariel, Ariel por afuera, va Sayago por afuera, va Graci por adentro, a ver quién prevalece, bloquea allí, un poquito la máquina de Sayago, y se viene Julio, se viene a querer batir, en una, en una contienda espectacular, por el segundo lugar, no está absolutamente nada decidido, lo que está decidido, es que marcha rumbo a la victoria, el de Ramos Mejía, Matías Percibati, con una diferencia de 4.64, sobre García Gors, sobre Graci, y Sayago, que se encierran en solamente medio, segundo entre ellos, estamos, estamos en la parte final de la carrera, estamos ya en la parte final, también en la transición, del equipo Velo Sport, desde aquí, desde el Roberto Muro de la Plata, y fíjate cómo se viene Graci, Graci que le voy a ir a buscar, le voy a ir a buscar a García Gors, ay que no se toquen, que no se toquen muchachos, en la última parte de la carrera, se viene Ariel, se viene Sayago también para adelante, ahí va, ahí va Graci por afuera, vos por adentro García Gors, a ver quién prevalece, mientras tanto, Matías Percibati, ya va buscando, el tránsito de la última curva, vos por ser en la recta principal, García Gors, que por ahora se mantiene, en la segunda ubicación, se viene, se viene Alejandro, se viene Graci, se viene Sayago también para la victoria, va para Ramos Mejía, va a ganar Matías, gana Percibati, va a ganar, ganó, 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 ganó Matías, ganó Percibati, ganó Matías Percibati, esta final de ABC 1400, aquí en el Roberto Moura de La Plata, segundo, fue García Gors, tercero, Graci, carrerón de ABC 1400, para cerrar el espectáculo aquí en La Plata. Cerrar con un carrerón de estas características, da gusto, y ya nos paga la entrada, y nos justifica haber estado desde tan temprano, Matías Percibati, ganador, finalmente, en 16 minutos, 21 segundos, 947 centésimas, le ganó a Ariel García Gors por 3 segundos, 42 por 360, Alejandro Grassi por 3.75, a Ariel Sayago. Cuarto, quinto fue finalmente, Julio Crebatín, sexto, José Mecina, séptimo, Oscar de Oliveira, octavo, Matías Marega, noveno, Gabriel Presa, puesto 10 para Ariel Calaza. 11, terminó Pedro Percibati, 12 Cano, 13, 40, 14 Rodríguez, 15 Obregón de Almeida, 16 Rojas, 17 Pérez, 18 Damiani, 100 vueltas, quedó Cristian Juan, el récord de vuelta, le quedó a Ariel Sayago en la vuelta 5, 1, 24, 42, cuando pasó a ser efímeramente, primeramente en algún momento casi el tercero de la competencia, tenía un lugar en el podio, después aquel inconveniente en la zona de la olla, lo terminó retrasando. Tremenda victoria de Matías Percibati, que se pone en carrera por el campeonato, sigue sumando tanto Ariel Sayago como Julio Crebatín, no se dan por vencidos en la lucha que mantienen, Percibati con esta victoria descuenta, se pone linda la parte de definiciones, ahora habrá casi 6 semanas para la próxima fecha, que será fecha doble y ya entraremos en el epílogo del campeonato. Así es, efectivamente allí los autos que van arribando ya a la zona de Parque Cerrado, a la zona de premiación en lo que ha sido esta carrera, en lo que ha sido esta competencia, y están retirando el auto de Cristian Juane, lamentablemente no pudo completar una vuelta en esta carrera, en esta competencia que recién acaba de finalizar, y que lo tuvo a un contundente Matías Percibati ganando la carrera, ganando con contundencia esta competencia, con un Alejandro Grassi fue finalmente tercero, y con un Ariel García Gors, el piloto de Moreno que finalmente fue segundo, que en el día de ayer demostró las contundencias, tenía la hora de clasificar y que hoy terminó siendo segundo, ganando su serie y siendo segundo ahora en esta competencia final, que recién usted acaba de vivir a través del equipo Velo Sport, el equipo líder en transmisiones automovilísticas. Se va terminando la jornada de hoy día domingo, les recuerdo que la próxima semana habrá doble transmisión, desde el Autódromo de Buenos Aires, con la Asociación Argentina Automóviles Sport, con la Fórmula 1 Argentina, y también con el Sport Prototipo Argentino, mientras tanto que aquí en el Autódromo de La Plata estará Alma, con la categoría TC 1100, la TC 1100B, la TC 1600, la clase 2, la clase 3, y la GTA y GTB del TC regional. Todo eso será transmisión el próximo fin de semana del equipo líder en transmisiones automovilísticas de la actividad zonal que comanda el señor Adrián Seca. Señoras, señores, ya le vamos poniendo, ya vamos terminando esta competencia, esta transmisión, de a poquito vamos llegando al final, casi 10 horitas de transmisión, allí cuando arrancábamos a las 8 y media de la mañana. En aquel momento, con la victoria de Gastón Moravito y de Cristian Jori, en lo que eran las series de la monomarca Fiat, luego venía el triunfo de Alejandro García en los titulares de la clase 2 del turismo internacional, González se quedaba con la pole position, Rodrigo González se quedaba con la pole position en la clasificación del TC río platense, Gustavo Girotti ganaba la final de titulares del turismo internacional clase super, Fede Domínguez ganaba la final de la Fórmula 5 metropolitana clase B, Diego Volansky hacía lo propio en la clase A, Maxi Gianetto la primera final de la monomarca Citroën, Santiago Arrigoni ganaba la final número 1 de los Fiat 600 Lanús, Emiliano Puerto ganaba la serie única del TC 2000 platense, Ariel Sallago ganaba la serie pero le quedaba a Ariel García Gorsch porque era despreciable, después Matías Perchivati ganaba la segunda serie de ABC, después le cuento el resto de los ganadores porque nos vamos al podio. Así es, voy a tu sector, Franco te escucho. Sí, ya para el cierre de la jornada con un muy contento y emocionado Alejandro Graci, Ale, felicitaciones, yo creo que uno viene por estos objetivos, por el podio, pero la forma que se dio, estaban peleando y entre cuatro, felicitaciones por el tercer puesto. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, increíble, increíble, nunca estuvimos en el podio, así que estar es una alegría inmensa, cómo se dio la carrera, lo peleamos de punta a punta, nos peleamos bien, se respetó los lugares, espacios y salió un carrerón, realmente estoy, no, no tengo palabras, no tengo palabras porque ya te digo, sabíamos que andábamos bien, hicimos una buena clasificación y bueno, en un principio dijimos, bueno, si estamos cuartos y lo podemos aguantar bien y vimos que teníamos para estar ahí. Una vez que estás ahí decís, y vamos por todo. Sí, sí, tal cual, tal cual, vimos que teníamos con qué, así que súper contento. Bueno, gracias Ale y bueno, espero que a partir de ahora quede la vara a esta altura. Esperemos, esperemos, el auto la verdad que está a 10 puntos, así que ojalá que este sea el piso y de acá para arriba. Hola. Gracias. No, gracias a vos. Agradecerle a mi vieja, a mi hermano, a mi mujer, a mis amigos, a mi hija Venecia, a todo, a todo el mundo, a todos mis amigos en La Pampa que siempre me hacen el aguante. Gracias Ale. Gracias a vos. Ale, gracias, el tercero hasta final lo llamamos a Mati Perchivati, el ganador de la misma, a ver si también lo podemos hacer a Ariel García Gortz, pero mientras lo tenemos al ganador, que yo creo que quería revancha de la última fecha. Mati, felicitaciones, hiciste todo perfecto, atrás se peleaban, hiciste un poquito de lujo y nadie te alcanzó. La verdad que sí, la verdad que nos mandamos un carrerón, no pudimos despegar, había aceite ahí en la de la izquierda, pero bueno, tuve suerte, me pude escapar y es para agradecerle a todos los que me acompañan siempre, que es una banda y sé que si no peleamos el campeonato por motivo extra, pero tenemos un auto para pelear el campeonato. Pero mientras tanto no tiramos la toalla. Nah, ya estamos re lejos, venimos, te digo la verdad, esta carrera vine a disfrutarla, a divertirme y lo logramos. Le quiero mandar un saludo bien fuerte al Luis, que gracias a él tengo esta pasión, de chiquito como él me llevaba en el FIA, y tengo esa pasión gracias a mi tío. Bueno, gracias Mati. Muchas gracias. Matías Percibati, el flamante ganador, y volvemos con ustedes unos segunditos a ver si lo podemos hacer a García Gortz, que se nos fue recién.